Buenos días, mi nombre es Marta Arevalo y yo soy la directora interina de Garese y primero que todo les quiero dar la bienvenida a nuestro Centro de Jornaleros de Garese. Creo yo que es muy importante y simbólico que estamos aquí esta mañana haciendo esta conferencia de prensa aquí en el Centro de Jornaleros porque este es un grupo de hombres que viene a los Estados Unidos buscando una mejor vida para sus familias, trabajando dignamente, contribuyendo a su comunidad, contribuyendo a la sociedad y es una injusticia que el gobierno federal los esté deportando, separando de sus familias. Ahorita esta semana que nos estamos preparando para celebrar el Día de los Padres, muchas de nuestras familias estamos ahorita comprando los regalos pero desgraciadamente tenemos miles, miles de familias en todos los Estados Unidos de migrantes latinos que no van a estar celebrando este fin de semana. porque van a estar separados, porque familias están siendo separadas, están siendo a pasar un trauma, niños y hijos que no tienen a sus papás este día del Día de los Padres que les afecta para todas sus vidas. Y creemos que para esta gente que está viniendo acá a los Estados Unidos para trabajar dignamente es una injusticia de que los estén separando de una manera que nunca hemos visto en la historia. Es importante que estemos aquí celebrando a estos papás que viven con miedo todos los días, si no han estado deportados, viven con miedo todos los días de que los puedan deportar. cuando en realidad supuestamente los valores americanos son los valores de la familia. Y es una injusticia de que solo apliquemos esos valores a ciertas personas. Las familias latinas quieren estar unidas, quieren la justicia, quieren lo que es correcto, quieren contribuir, quieren trabajar. También le quiero dar las gracias a Chirla, a Angélica Salas y a su equipo por tomar el liderazgo y organizar esta conferencia de prensa que es muy importante. Muchísimas gracias. Nosotros le queremos decir al presidente Obama que sea justo, que aplique la justicia a nuestra comunidad latina inmigrante, que venimos acá buscando el sueño americano para trabajar dignamente y contribuir a esta sociedad y a nuestras comunidades, a estas familias que no deporten a sus papás. Es importante para estas familias mantener la unidad, estar juntos, especialmente ahorita que estamos celebrando el Día del Padre, pensar como padre que él es también lo difícil que es de separar a su familia, que solamente está buscando hacer algo bueno para su familia, buscar ese sueño americano. Si ese es el valor americano, si ese es el valor de la familia, por respetarlo también para la comunidad latina inmigrante. Muchas gracias. Gracias a ti.